¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 Que no te traigo yo, que no te traigo yo Somos piratas, que no te traigo yo El peligroso pirata, pero en tu casa Se lo pido, a regalarte a tu muchacha Pero en su casa se lo pido, a regalarte a tu muchacha No pierdas ni idea, a la marina Que te llevo a bailar, a la sabina Si querés también, yo tengo bien Y tu luna de miel, agua de miel Y no pierdas ni idea, que no vamos a gozar A potasar, si querés también, yo tengo bien Y tu luna de miel, agua de miel ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¡Qué galao! ¡Qué galao! ¡Ey! ¡Hola! ¡Va a bailar! ¡Va a bailar! ¡Ey! Esa es la decisión que nos pide Vaya a pensar que tan pobre soy Esa es la decisión que nos pide ¡Vaya! Esa es la decisión que nos pide Que mucho dinero por atener Pero no paga nada lo que yo te doy Que mucho dinero por atener Pero no paga nada lo que yo te doy No pierdas ni idea, a la marina Que nos vamos a gozar, a la sabina Si querés también, yo tengo bien Y tu luna de miel, agua de miel Y no pierdas ni idea, que te llevo a bailar, a Bogotá Si querés también, yo tengo bien Y tu luna de miel, agua de miel Oye querido, ¿verdad? ¡Vamos a bailar! ¡Al parque de agua! ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca ese? ¡Enamorado, enamorado, enamorado! ¡Enamorado! ¡Ey! ¡Aligas, aligas! ¡Ey! ¡Aligas, aligas! ¡Aligas, aligas! ¡Aligas, aligas, aligas! Vaya a pensar que tan pobre soy De ser que soy que tan gracero Vaya a pensar que tan pobre soy ¡Que mucho dinero por atener Pero no paga nada lo que yo te doy ¡Que mucho dinero por atener! ¡Nunca no esla lo que yo te doy! ¡No pierdas ni idea, a la marina Si quieres también Tu luna de miel Y no pierdas ni idea Que te lleva a bailar Si quieres también Tu luna de miel ¡Tú no te cambias! ¡Tú no te cambias! ¡Tú no te cambias! Y todos ¡A bailar! Y estas dos inquietos Lanzamos de cordial A la gran familia De la zona americana Más allá de nuestra frontera A la familia Loreno Para Pucull ¡A irá para Tomás Tomás! ¡F scoring! ¡En cojón! Ahí te voy Ahí te voy Tomás En el capítulo de la cruz, el niño enamorado ¡Aquí, muévalo, muévalo! ¡Aquí, muévalo, muévalo! ¡Aquí, muévalo, muévalo! ¡Aquí, muévalo, 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 muévalo! ¡Aquí, muévalo! ¡Aquí, muévalo, muévalo, 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 muévalo! ¡Y más bueno, bonito! ¡Aquí, bajos y bajos y bajos y bajos & bajos y bajos y bajos en la baila de la tegoela ¡Y eeepa! ¿Y esto ya comenzó? ¿Y esto ya empezó? ¿Cómo trabaja, Pecoy? ¿Estamos buenos a bailar, a bailar? Ahí está Navarro y Corizala, cerveza a la venta, a mí fría. ¡Duro! ¡Duro Matador! ¡Muy bien! 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 ¡Los que están bailando, juntos ya estamos bien, a Mariquitos de Valorana! Venga el ambiente, venga la música para toda la gente que está en la pisa bailando esta noche aquí en la cancha, amigos, amiguitos, gruperos, con el grupo enamorado, esta noche ya empezó el baile, y seguimos invitando a la gente que vaya a ir un poco, poquito esta noche, hasta luego, a toda la gente de la Nago, Veracruz, para que el caballero esta noche invita la camita, invita la familia, vengase a bailar esta noche a toda la gente, de donde venga, le enviamos un saludo cordial, y te invitamos a bailar esta noche en la música, que esto ya empezó, que esto ya empezó, que esto ya empezó, del grupo enamorado, de que estamos en la cúpula, vamos a ver el tema de la calle 23, bye Lupe, adiós. Lupe, ¿a cuál? Suerte matador, suerte matador. Ya te vi, Lupe, yo, eh. Dale bonito en el 20, ¿no? Pues dos, al 20. ¿Eso es serio? Solo para el negro, Amaya, saludos a él, toda la raza. Vamos avanzando, invitando por el de, mira el caballero, pase la vida, disfruta de la música enamorada, este dominguito por aquí, amigos, de la congregación Anáhuac, parque Anáhuac, todos, entonces, todo el cargamento musical del grupo enamorado, aquí estamos bien contentos. Acompáñenos para pasar una bailada, nosotros hacemos la música, ustedes se divierten, y miren todos contentos, todos felices. Y aquí estamos, dice, la calle 23, y avanzamos junto a Téa. ¿Y quién vuelve, y quién toca esta noche en lanagua? ¡Ela, ela, enamorado! ¡Ela, ela, enamorado! ¡Ela, ela, enamorado! Y esa buena Yo la conozco a ustedes Y que buena ¡Abre de la cero! ¡Cervo! 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 ¡Fobre! ¡Aiste Fraudio! ¡Aí está ella! ¡Llegó! ¡Llegó la cumbia! ¡Otoniel! ¡Otoniel! ¡Otoniel Camillo! 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 ¡Y hola! ¡Hey! ¡Hueva! ¡Hueva, hueva, hueva! ¡Hueva! ¡Hueva, hueva, hueva! ¡Qué calor, qué calor, ¿o quién? ¡Ok! ¡Anda, nebarras, anda, nebarras! ¡Yo, yo, 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 un saludo! ¡Y allá, y allá por los cocos! ¡A mis amigos de los cocos! ¡René González, el ángel mayor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Y los que están bailando esta noche, la señora parejita, sigan bailando bonito y sabroso! ¡Llega la batería, llega la batería! ¡Llega la batería, el ángel de la música tropical! ¡Y el pequeño draqueteo de las taronas, póngale, póngale, póngale! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Saludos, familia Castillo Saludos, al chavo Para el papá de los pollitos Del gordito que no vino Y vuelve el avance, vuelve Pablazaro Yo no fui, yo no fui, por en ellos El moderno Grito ¡Qué, qué, qué! Otro ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Girito! ¡Eh, eh, eh! Cuatro ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 y no lo vayan a vivir a las parellitas al lado, al lado, al lado Marcelo Castillo y Marcelo Cabrón los vecinos lo vayan y le damos el pasito del bandero por ti y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!